sobre la República de Costa Rica y Ecuador. Avance el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional 901. Tenemos una nueva intervención, se trata del asambleísta Carmen Tiupul, representante por la provincia de Chimborazo. ...quienes se encuentran en cada uno de sus curules. Pienso que es importante iniciar este saludo con quienes responsablemente nos encontramos cumpliendo con la confianza de los ecuatorianos que nos están observando desde las distintas pantallas. Y saludar a la ciudadanía ecuatoriana que está pendiente de temas importantes como lo es esta firma de este acuerdo comercial con nuestro hermano país Costa Rica. Hablar de Ecuador es hablar de una gran diversidad natural, cultural y justamente en este hemiciclo aquí en la Asamblea Nacional debería reflejarse esa diversidad de rostros, debería identificarse y visibilizarse esa diversidad de voces. Sí, también hacer esta reflexión a usted, señor presidente, que también con la atención que se está mereciendo, decir que justamente el grupo de parlamentarias Pachacuti en varias ocasiones hemos pedido de pronto ser escuchadas. Y oh sorpresa, el día de hoy, pues se nos está concediendo la palabra. Agradecerle por este espacio, pero también hacer la reflexión a los distintos colegas legisladores que muchas veces cuando caminamos de las calles hay muchos ciudadanos ecuatorianos que han dicho y los asambleístas, ¿qué es lo que hacen? ¿Dónde se encuentran? Yo quiero manifestarles como joven, mujer, pero sobre todo como una ciudadana más de que cuando venimos acá a la Asamblea Nacional, venimos a ser responsables. Las sesiones de pleno no se están realizando todos los días ni a cada hora. Y realmente sí es penoso ver varias curules en esta tarde vacías. Cuando estamos tratando un tema muy importante, como es un tema económico, en el que sí se vincula en este tratado, sí, al sector que está dentro del MIPENS, de la microempresa pequeña y mediana, empresa que contribuye justamente con la economía del país. Desde nuestro espacio hemos analizado y justamente el 22 de noviembre del 2023 la Corte Constitucional emite ya un pronunciamiento en el que manifiesta que este tratado reúne todas las condiciones que tiene que velar justamente con el respeto a nuestra Constitución. Decir que el hermano país Costa Rica tiene similitudes con nuestro país en el ámbito ambiental, en el ámbito de los derechos laborales, por esa situación decir que como país estamos muy optimistas que generemos ese incremento de exportación, ese incremento de ingresos de recursos económicos para nuestro país, porque se ha analizado en el año 2022, justamente Ecuador recibe un ingreso más o menos de 40 millones y esperamos y estamos muy optimistas que con esta firma pues podamos incrementar al menos sobre el 10% de ingresos. Decirles a la ciudadanía ecuatoriana que nosotros siempre estaremos del lado de los derechos laborales, de los derechos de la naturaleza y apoyando y fortaleciendo que la pequeña, mediana empresa pueda tener mejores oportunidades para contribuir con el desarrollo local y nacional de nuestro país. Recordarles a todos los legisladores que justamente en este tiempo de crisis de inseguridad, crisis económica, lo que más necesitamos es ir afianzando estas relaciones con países con los cuales sí podamos competir, pero sobre todo también decirles que justamente como jóvenes vemos con buen rostro y vemos con buenas miradas el tema de la innovación, la innovación que es muy importante. Por esa situación manifestar aquí y ratificar lo que ya hemos dicho como grupo parlamentario, que estaremos apoyando esta firma de este tratado de libre comercio con nuestro hermano país Costa Rica y también estaremos vigilantes que los fondos, los recursos también sean pues bien administrados y no únicamente hemos dicho firmar un documento en blanco. En esta ocasión sí hemos observado y hemos revisado que se ha cumplido con las distintas reuniones, ha sido público y justamente lo más importante que no se violenta ningún articulado de la Constitución. Nuevamente agradecerle por habernos concedido la palabra y aspiramos que en futuras situaciones de la misma manera se nos conceda la oportunidad de expresarnos. Muy buenas tardes con todas y todos.